What's up amigos de youtube como se encuentran el día de hoy, espero que estén muy pero muy bien Aquí los voy a dejar con un primer raideo que queríamos hacer por venganza del video anterior Pero no va a salir como queríamos ¿Dónde vas casual? Si venga, venga con nosotros, con nosotros porque Ah, ah, ah Ven por aquí, por aquí Por ese lama No, no se separe porque ayer por separarse fue que lo mataron, nosotros estábamos ahí pegados y usted se fue, no sabemos ni para dónde y fue que empezamos a morir Sí, tienes que ir juntos, güey, ¿no? Vas a morir como ahí en... Ya listo, a ver Hagamos la casa acá No, no tenemos nada ahorita, si le vamos a la casa cerca es cuando es raideo de lejos, sería mejor Bueno Ya, sería romper Pero, pero igual esto de madera cae con hacha Bueno, igual para que queremos también esos misiles Sí, sí, por eso Sería que aquí atrás, aquí al lado, acá O aquí mejor, pero no Sí, yo creo Ahí donde estás Dale Mételo uno ¿Qué tal fue el daño? El problema es ahora mirar Bueno, pensábamos que los misiles de incendiarios servían aunque sea para destruir madera, pero nada Esos misiles son un completo fracaso, no sirven para una mierda El problema es mirar Bueno, sin embargo le voy a tirar de una vez el otro No, no, está bien, está bien, está bien, espera un rato, un rato, espera Que se vea el fuego y recién de nuevo tiras atrás Es para aprovechar el fuego A menos que venga alguien y ahí recién lo tiras O sí, del otro lado creo que ve No, del otro lado es, ¿no? Sí, pero uff, eso no le sacó nada Oye, no me quitan nada Uy, uy Ah, quemó, quemó No, eso no le saca nada Eso es para matar gente, ese misil Uy, un Naked ¿Dónde? Eso creo, que es un Naked Está allá, ¿si lo ven? Yo voy a la derecha, tú a la izquierda Listo Hay que matarlo, hay que matarlo Listo Ya está, le di un buen tiro Uy, tenia materiales, cositas, nada, nada interesante Si, nada, extraordinario No, 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 déjalo de que se desangre, que se desangre salvo Si no van a ver tu nombre, por si acaso, quizás es de un clan o algo ¿Cuál? Esta de acá, ¿no? ¿Tres por golpe? ¿Qué rapido esto? Si Listo, listo ¿Por dónde subía? Por acá, no, no, por acá Por acá, no Uy, pusieron esto blindado, pero todo Si, la cuestión, mire, por aquí sería de acá, mire En esta de aquí, ¿no? En esta pared La de arriba No, no, la de arriba Mira, si puede llegar, mire Bueno, el fail había empezado desde ese día Porque estaba grabando con la cámara Ni siquiera me di cuenta Por eso es que se ve oscurísimo No prendí la luz Y no se veía una mierda Por eso es que no me van a ni siquiera poder ver Ahí en la cámara Un poco más arriba Un poquito más arriba Darle Puede chupar en ¿Cómo se llama? Es la fundación Y no en la pared Ahí está Listo No, faltaría uno más Talla lo rápido Antes de que llegue alguien Si, si, si Listo, pa, vamos Listo, abajo Vamos, vamos Uy, 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 uy Lack, lack Ya, ya Uy, acá hay hornos Y ahí No te dije Paca mierda No tiene nada Y está por el lado malo Un hacha y un pico Pero no hay nada en el torno No hay nada en el torno Tenemos que picar hacia arriba Y aquí igual va a estar complicado Mira, mira Acá Es esa Es esa malo Si, hay que picar primero No, no, no Pero hay que picar hacia arriba Si vamos hacia allá Es hacia la entrada Toca picar hacia arriba Hacia arriba Y podemos subir encima del cofre Si, si Toca hacia arriba Si, porque si picamos hacia la puerta Es picar hacia La salida Para mi es que hay algo Adentro ahí Uy, hay alguien Hay alguien Me dieron Me dieron Me dieron Le estallé el misile Se lo estallé Se lo estallé Ah, pero me caí ¿Todos murieron? Ah, hija de puta No ¿Todos murieron? Son dos tíos Son dos tíos No, yo le di Pero igual Al momento de sacar el arma Me mató Ah No, marica La falla esa Di que Vamos con la tonso Vamos con la tonso Yo ya aparecía ahí ¿Dónde están? Pero lanzaste misil Sí, sí Yo le lancé el misil Solo que ese misil Eso no sirve para nada Son dos, son dos Ese misil Eso no sirve para nada Ah, o sea O sea, le pegué El man saltó Pero lo que hace daño Es el fuego Entonces no murió O sea, él no murió Pero yo se lo pegué Venga, venga Coja acá Venga, coja acá Están picando ¿Están picando? ¿Fueron armados? No, me estoy devolviendo Porque ya se me acabaron Las balas O sea, le di Le di a uno Pero igual Eso no sirve Uno puede estar abajo Así que uno Trate de ver siempre abajo Me dieron, me dieron Pero Me dejaron más ante vida No veo nada No, toca irnos O sea, al otro lado Cuidado, que nos pueden franquear Ahí le di Ahí le di a uno Pero igual también me dieron Uy, qué sabrón ¿Dónde está? Nos dieron la vuelta Se metió uno ahí No Aquí no maté No me gané Bueno, resulta que Noche no se ve Una mierda Básicamente Nos matamos Entre nosotros Había un enemigo Sí Pero nos dimos Tiros entre nosotros O sea, somos unos huevones Que súper Súper Fail ¿Tú lo mataste Cazador? ¿Sí, yo lo maté? Sí, sí, sí No, no, espera Yo le estaba dando De otro ángulo Sino que salieron Por la piedra Estaban despegando No, no, no O sea, Austin Venga, aquí a la izquierda Sí, sí, por aquí Por aquí, ven Vengan a la izquierda A la izquierda No, pero Que hay uno Como escondido Ahí al lado En los arbustos Por ahí veo alguien Corriendo Por ahí veo alguien Corriendo alguien Pero es que no No sabemos si es cazador ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? No, ya está de ustedes Ah, vale Venga, venga, venga Sígueme, sígueme Sígueme Y ahúganlos de atrás Están los arbustos de aquí Ahí está, ahí da Hay uno en la piedra Hay uno en la piedra Uno en la piedra Uno en la piedra Párenme, párenme, párenme Algunos que me pare Me dispararon, me dispararon Uno en la... Si hay alguien por ahí Quedaron vivos Ya me mataron Me dieron, puta madre Me dieron, me dieron A mí también Bueno, como pudieron observar Esto fue un raideo Super fail Intentamos recuperar Y recuperarnos Matándolos a ellos Pero fue muy difícil Les regalamos muchísimas armas Después fuimos Los volvimos a matar Pero nos mataron Eso fue un mierdero Bueno, antes de culminar Este video Los dejo aquí Con un raideo Que realicé en solitario Después de que ya se habían ido Mis amigos Me quedé un rato Ya era extremadamente de noche Pero bueno Les voy a ir narrando Lo que sucedió Bueno, pues resulta Que yo me puse a explorar Por ahí Y me encontré Tres misiles Entonces lo que decidí Fue hacer Fue explorar un poco Y encontré esta casa Si hubiera estado Con alguno de mis compañeros Digamos, esa puerta Ese pedazo Lo hubiéramos podido haber picado Sin embargo Estaba muy de noche Yo estaba solo Entonces dije Bueno, voy a intentar Gastar aunque sea solo Esos tres misiles Y pues me voy a arriesgar No hay nada que perder Y sí mucho que ganar Pues resulta Que sí Había loot Habían cosas Fue un excelente Raideo No me lo esperaba Salió de improviso Tenía Algunas cosillas Como pueden observar Y aquí a mi amigo El que estaba Raideando Pues tenía Una puerta arriba Yo dije Quizás hayan más cosas Tenía un tercer misil Pero tuvo Un diseño fatal De En su construcción Resulta que Dejó el armario Principal En la parte De abajo O sea Era muy sencillo Entrar Entonces Por lo que decidí Esperar el remove Toca esperar Un par de minutos Espere Me autorice En el armario De abajo Y espera Que el remove Hiciera Pudiera utilizarlo Bueno Como pueden ver Muy sencillo Removiendo Y Pero resulta Que no tenía Muchas cosas Pero si Estaba muy Protegido Con sus puertas Blindadas Y sus paredes Blindadas Pero Ese fallo Ese epic fallo Si hubiera dejado El armario Por lo menos Ahí donde estaba Donde se encontraba El Que estaba blindado No hubiera ocurrido Esto Y no hubiera podido Entrar Ya que no tenía Suficientes misiles Para destruir Esa puerta O no contaba Con ninguno De mis compañeros Para picar Entonces Lo único que tuve Que hacer Fue el mágico Remove Para poder Entrar fácilmente Ahí se encontraba Nuestro amigo Sin embargo No tenía Muchas cosas Pero si Pude estudiar Una escopeta Que tenía Ahí Con sus propios Materiales La reparé Y la aprendí Quería removerle Toda la casa Quería removerle Toda la casa Pero me acordé De un suscriptor Que me había dicho Que pobrecitos Ellos Que todo el tiempo Que se demoraban Para construir su casita Para que yo Se la removiera Entonces Decidí Dejarle la casita En pie Le sellé Le sellé Donde yo había Entrado Le sellé El problema Fue que le puse Otra puerta Se la dejé blindada Pero pues Con otro code lock Espero que sepa remover O si no Ahí se va a quedar Encerrado Bueno amigos De youtube Espero les haya gustado Este video Fail Definitivamente Hemos tenido Muchísimos fails Pero Nos la pasamos Muy Pero muy bien Lo bueno es que tenemos Mucho material Para Para seguir Trolleando Si les gustó Por favor Les encargo Un like Si no están Suscritos Por favor Suscríbanse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima